Gracias. 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 ¿Cuál es la película de Big Impact Awards? 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 esto de repente está bien, perfecto, solo para todos estos días. ¿Has visto? ¿Hallo? ¿Cómo estás? Enfim 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you guys. Yes. Please carry on. Please stand. Bye bye. See you soon. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Gracias.